Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 31 de mayo. Es el último día de este mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen. Y hoy precisamente la Iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. La visitación de la Virgen. En muchos lugares también hoy jueves, jueves eucarístico y sacerdotal, es la fiesta del Corpus. Hay tres jueves en el año que relucen más que el sol. Jueves santo, Corpus Christi, el jueves de la ascensión. Pues este jueves es el Corpus en muchos lugares de España. En Sevilla, en Granada, en Toledo, en muchos lugares donde siguen con la fecha tradicional. La mayoría lo celebraremos también el próximo domingo. Y hoy precisamente la Virgen Santísima que le dio al Señor su cuerpo y su sangre hace llevándole a él la primera procesión del Corpus Cristo. Ella se pone en camino al experimentar que su prima está embarazada, es ya mayor y tiene necesidad de que alguien le eche una mano. María no se lo piensa. Se pone en camino. Podía pensar, es que yo también estoy embarazada. Es que es mucho trayecto. Es que no hay carreteras como tenemos hoy. No hay bird-telego. Solo dice el texto. Se fue a prisa a la montaña, a prisa. Tiene prisa por servir, por darse, por entregarse. Llena de la presencia de Dios, María irradia precisamente esa misma presencia en el gesto de caridad. Por eso su prima, nada más verla, dice, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? La madre de Dios, llena de Dios, llena de gracia. Toda la narración que escuchamos hoy, tanto en la primera lectura como en el texto del Evangelio, nos recuerda aquel traslado del arca de la alianza, ¿no? Del arca de la alianza a Jerusalén, que aparece precisamente en el libro segundo de Samuel. María es el arca de la nueva alianza, de la alianza de Dios con su pueblo, sellada con la sangre de Cristo. Ella es el lugar de la presencia de Dios, y lo es porque no sólo lo figura o lo prefigura, sino que ella, como verdadero discípulo, verdadera discípula de Cristo, se ha creído lo que le ha dicho el arcángel. Ha creído verdaderamente las palabras del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ha creído que se cumplirían en ella las palabras del Señor, como lo dice Isabel. Bienaventurada tú que has creído lo que te ha dicho el Señor. Y ella, así, es madre y maestra de todos nosotros. Que también, como seguidores del Señor, como llenos de fe, tenemos que recorrer los caminos de nuestra vida dándonos, entregándonos, dando y yendo a los demás, saliendo de nuestros egoísmos, de nuestros particularismos, de nuestros individualismos, para servir, para ayudar, para entregarnos. Acompaña a María en su viaje. No te pierdas detalle del mismo. Imagínate, imagínate que vas en la caravana, que vas con ella, que vas ensimismado como ella también, ensimismada en lo que llevaba en su vientre, en quién llevaba en su vientre. Imagínate también estar allí en la casa de Isabel y todo lo que sucede en este encuentro. Procura entrar en el corazón de María, habitado por Dios, habitada toda ella por Dios, en cuerpo y alma. Y qué movimientos, qué actitudes interiores provoca en ella esto estar habitada por Dios. Hablar hacia adentro, porque dentro está Dios, en tu corazón, en tu vida. Fíjate en cada uno, en cada una de esas actitudes, de esas emociones, ¿no? Estate tú también atento para con disponibilidad salir al encuentro de quien te necesita. Y ponte en marcha. No seas remolón, no seas perezoso. Donde está el amor, allí tiene que estar tu mirada. Y luego hazlo de una forma concreta, ¿no? María va a ver a su prima Isabel. No se anda en divagaciones, no se queda simplemente en la estética, ¿no? María obedece y es aquella que sirve y lo hace, además, con alegría. Su visita está impulsada por el amor, por la caridad, pero también por la alegría. Cuánta alegría refleja este encuentro. Cuánta alegría también su propio canto, ¿no? Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Entra en ese cántico, que es un cántico subversivo, ¿no? Porque se invierten los valores, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Haz lo tuyo, rézalo no de boca para afuera, rézalo interiormente. Y termina, pues, con un coloquio con la Virgen Santísima. Habla con ella, gózate en ella, dile cuanto le quieres, déjate acompañar por María. Que esta meditación de hoy sea eso, auténtica meditación, como un regalo en este último día del mes de mayo. Te deseo muy buen día, te abrazo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!